Buenos días, bienvenidos en directo desde Telemotril. Les acompañamos una nueva jornada en esta ocasión, en este viernes, que parece que tenemos un poquito más de tregua con el viento, para hablarles de muchas cosas relacionadas con el mar, de ecología, de investigación, de turismo, de gastronomía, porque nuestro invitado es Rafael Jiménez, presidente del Observatorio del Mar, de OBSEMAR. Seguramente a muchos de nuestros teleceptadores les sonará, por los avismamientos de cetáceos o por divulgación científica, de muchas de las cosas que tienen que ver con nuestra tierra y sobre todo con el medio marino. Pues bienvenido, don Rafael, buenos días. Gracias, buenos días, Vicente. Para introducirnos un poco, OBSEMAR, cuéntanos un poco qué es OBSEMAR. Bueno, OBSEMAR es una asociación que agrupa una serie de miembros de carácter interdisciplinar. Somos una asociación que ahora está mal visto, pero somos sin ánimo de lucro, no ganamos nada con ello. Y la finalidad que hay que tener es poner en valor todos los recursos que tiene el mar, desde el punto de vista biológico, pesquero, acuícola, turístico. Y intentar, entre todos los miembros que cada uno de nosotros tocamos una parcelita del mar, intentar poner ese mar y disfrutarlo y gozarlo, porque tenemos una costa que casi no nos la merecemos. La costa tropical que tiene unas singularidades muy específicas. Tiene, de hecho, los mejores, o casi de los mejores acantilados que se pueden dar en todo el Mediterráneo, la costa europea, para la práctica del buceo y para determinadas actividades. Entonces, entre otras, lo hemos hecho en más de una ocasión, el avistamiento de cetáceos. Ahora vamos a entrar un poco en ese detalle, pero los proyectos más destacados que tiene ahora mismo se van en la actualidad. Uno, fundamentalmente, fue presentado hace ahora, quiero recordar, tres semanas, en los salones del cronáutico, es la biblioteca virtual. Esto es un fondo, ¿no?, me imagino. Efectivamente. De material. Lo que hemos intentado hacer es que, muchas de las veces que uno intenta buscar en un buscador, en un Google, pues pones cualquier tipo de publicación relacionada con el mar o incluso relacionada con la costa de Granada. Y no eres capaz, porque a lo mejor sale en la página 7 o en la página 8. Entonces, pensamos la posibilidad de compilar en una única página, al menos todas las publicaciones que tenemos, el Observatorio del Mar, que llevamos una pequeña biblioteca, también la Diputación de Granada, con el antiguo Centro de Desarrollo Pesquero y el Ayuntamiento de Motril. Con eso hemos empezado. De tal modo que nos permita tener un buscador dentro de la página, estamos subiendo publicaciones y nos permita, dentro de esa página, al menos tener todas las publicaciones relacionadas con el mar. Desde la historia, biología marina, gastronomía marinera y turismo sostenible, etc., pues tenerlo ahí reflejado. Entonces, va uno al buscador y pone, pues, acuicultura. Le van a salir, por lo menos, las publicaciones que tenemos en nuestra costa. Nosotros creemos que eso es un tema muy importante, porque Internet está ahora mismo entre el tema comercial, que cada vez se está comiendo más el campo de la búsqueda, y luego, tan concreto y tan específico, de la costa de Granada, pues no nos deja prácticamente encontrar las cosas. Esa es la finalidad de la biblioteca. Ese fondo se puede abrir el abanico, es decir, por ejemplo, publicaciones que tenga la Universidad o a través de la Junta Andalucía, la Consejería de Pesca, el propio Club Náutico, en materia deportiva, gastronómica, etc., de restaurantes, se puede ir colocando también, y eso va a tener una especie de nube donde se puede ir guardando todo y donde la gente puede tener acceso. Efectivamente, vamos a intentar... Abierto al público, quiero decir. Exactamente, vamos a intentar, porque ahora mismo es un proyecto que prácticamente es de carácter con software libre y un poco vocacional. Vamos a intentar a ver si conseguimos algún tipo de ayuda que nos permita buscar ya una nube profesional y que permita que se pueda abrir a personas externas y a entidades o a cualquier asociación que quiera subir una publicación. Se sube, se revisa de que sea del mar que esté relacionada con él y se quede colgada, de tal modo que pueda ser muy interactiva, porque de eso se trata. Yo creo que este proyecto, de aquí a seis u ocho meses, si seguimos metiéndole publicaciones, nos podemos hacer pioneros, por lo menos en Andalucía. En Granada no hay nada de este tema, pero por lo menos en Andalucía nos hacemos pioneros. ¿Una llave abierta al conocimiento del mar? Efectivamente, y sobre todo porque hay, y muchas veces, yo tú bien lo sabes, que el sentido adanista del que piensa uno, que es como Adán, que llega al mundo y detrás de él no hay nada, y muchas veces llegan y dicen, pues si es que no hay estudios de caladero, si es que no hay estudios de un turismo alternativo, hay miles de estudios, lo que ocurre que no se conoce. Y si tú tienes una herramienta que tú te puedas permitir decir, pues mira, entra en bibliomar.net y ahí puedes pinchar y es muy probable que encuentres todo. Pues nosotros ahora estamos subiendo publicaciones que te sorprenden profundamente de la cantidad de estudios que tenemos en nuestra cosa. Que a lo mejor que hay que actualizarlos, pues ese es otro punto. Señores, tenemos un estudio de caladero de hace 2004, tendremos que hacer otro estudio. Pues incluso para eso nos puede servir. Por supuesto. En otra ocasión, Ossemar lanzó, editó una guía sobre las atalayas, los faros de la costa granadina, que fue un auténtico placer manejarla y que la guardamos mucho con cariño. Pero eso también va a estar dentro de esa biblioteca virtual y también se va a seguir trabajando en esa materia, porque hay mucho que hablar de... Efectivamente. El otro día, precisamente, con esta nueva autovía, que parece uno que es europeo, en 15 días, es cierto, porque te montas, pues fui a Albuñol, fui a la Angostura de Albuñol, y durante el trayecto vi que se ven casi todas las atalayas de la costa. Se ve la Torre de la Rijana, el Castillo de Castel de Ferro, y dije, qué maravilla, es que esto incluso... Y entonces, son otro patrimonio que nosotros tenemos de uso y disfrute que tenemos que aprovecharlo. Porque uno se levanta por la mañana un martes 8 de agosto en la playa y dice uno, yo estoy aburridísimo de sol, estoy aburridísimo de cheringuito, ¿qué hago? Vamos a vernos los faros y las torres de aquí, acércate allí con esa pequeña publicación, que es muy divulgativa, que no hemos metido ni un tema técnico, sino una publicación como para tontos, ¿no? En el sentido en que uno llega... Muy llanito todo. Muy llano, que se ve donde están los sitios. Y la torreta, y te quedas con el encanto, pues queremos hacer una pequeña jornada en colaboración con el Ayuntamiento de Motri que nos permita traer una serie de expertos que también nos hablen de ello y lo revaloricemos, y lo movamos, y lo hagamos, para que ese legado no se quede parado. No se quede parado, ¿sabes? ¿Tendremos un nuevo día de los cetazos, de los cetáceos, un avistamiento que se puede hacer como los que se hacían antes de que llegara la maldita crisis? Pues yo, nosotros también estamos, bien lo sabes también, porque el Ayuntamiento de Motri parece que se ha comprometido también a echarle una mano, el Club Náutico también, nosotros desde el observatorio, al no carecer de fondos, pues vamos a ver si presentamos unas ayudas que hay de las asociaciones que lo ha abierto Diputación de Granada, a ver si nos permite, y este año, porque era uno de los encuentros también, subiendo documentación a esta biblioteca virtual, pues nos hemos dado cuenta que en una de las de estos movilizamos cerca de 50 barcos y cerca de 150 ciudadanos de fuera. Aparte de los que venían ya con los barcos incorporados, las tripulaciones no se cuentan, ciudadanos anónimos que muchos de ellos no sabían ni siquiera que existían cetáceos en la costa de Granada. Y venían súper sorprendidos. Sorprendidos, incluso había gente que no se había montado nunca en un barco, se había montado a lo mejor un ferry para Ceuta, pero un barco pegado ahí y viendo los cetáceos, y es un tema social muy bonito. Bien, un programa de televisión, quiere hacer OBSEMAR también, y bueno, ya sé. Qué barbaridad, qué cantidad de proyectos. Bueno, estamos intentando superar esos malos tiempos que acaban de concluir, y yo sé que han presentado también un proyecto y que se está trabajando para que, a través de la televisión municipal motrileña, también tenga divulgación el trabajo de OBSEMAR, ¿eso es verdad? Sí, efectivamente. Estuvimos hablando con Alicia Crespo, que es la teniente alcalde de Turismo, y le comentamos la posibilidad de hacer un programita que sería nuestro mar o nuestra costa trópica, que, bueno, de tirada mensual, que pudiéramos recoger en un programita de una hora, hora y media, o tres cuartos de hora, ya los técnicos que entienden, o que entendéis más de este tema, pues, que nos permitiera embutir una serie de ítems, de capítulos, pues relacionados con el mar. Nuestras playas, pero no nuestras playas desde el punto de vista medioambiental, nuestra playa de Carchuna, que tiene una flora costera preciosa, pero también tiene una flora submarina y una fauna submarina, todos esos temas. Hablando de Carchuna, he visto que hay en el Facebook, para que no se me olvide, bueno, no sé si decir que es exactamente una crítica, pero sí una llamada de atención con el tema de las arenas, de los traslados, de los arreglos de las playas, es que no se están haciendo las cosas muy bien. Es que lo que ocurre es que la regeneración de playas es un tema muy reincidente en el sentido de que uno añade a la arena al mar y el mar se la come, añade y se la come. El mito de Sísifo, aquel famoso, me llevaba la piedra y la tiraba por la montaña y lo subía de nuevo. Por eso ocurre, no se están dando una perspectiva ambiental y geológica buena. Yo creo que habría que hacer un plan y un proyecto de toda la costa de regeneración de playas. Tenemos unas playas muy jóvenes, tenemos unas playas que tienen estos problemas de temporales. Entonces, no lo veamos siempre como si eso fuera un problemón grandísimo. No lo veamos. Porque lo que no se puede hacer es mover áridos de un lado a otro o cuando el árido se va porque la dinámica marina es impepinable. Salvo que las playas de la costa del litoral fundamentalmente salureña, motil y esta zona han crecido porque había rastres del río Guadalfeo que desde que se hizo el problema por ejemplo han dejado de existir. Exactamente. Estamos sufriendo en playa Granada un problemón que en su momento cuando se hizo la presa se pusieron una serie de objeciones y se pusieron una serie de condicionantes de que cuando cortaban la aportación de áridos sobre todo de la zona de la Alpujarra al aporte a la célula litoral de motril, pues esos áridos es muy probable que luego se los comieran mal. Es cierto. pero lo que yo a mi entender y yo no soy un experto en geología marina pero la gente lo dice que la solución de parchear de cuando se lleve la arena es más... ¿Qué tal arena que pone el año? Efectivamente, el año pasado en 15 días lo perdimos todo y creo que se invirtieron 800.000 euros en las costas de Granada y se perdieron todas las playas y ahora mismo nosotros estamos haciendo un pequeño estudio primero de hemeroteca de las actuaciones de regeneración y del problema y luego en base a esa hemeroteca y esas fotos que hay vamos a ir a verlo hoy y lo vamos a ir a ver desde aquí a dos meses y es muy probable que con un temporal tuya esa actuación se vaya al garete que hay que hacer espigones que hay que poner retenciones eso pero eso tiene que ser un proyecto integral considero yo A medio plazo tenemos también más asuntos al margen de lo dicho como lo de la segunda fase de la mujer en la pesca la importancia que tiene en estos tiempos donde continuamente estamos hablando de igualdad y el papel que cada día hay más intersección entre el mundo femenino y el propio mundo de la pesca efectivamente nosotros con una de las ayudas que nos dio la diputación hicimos un trabajo de las mujeres en la pesca y su papel tan desconocido porque como bien conoce el sector pesquero en la pesca embarcado no hay ni una mujer el trabajo tan duro tan rutinario con esos horarios tan estrictos por la conciliación con la vida familiar es prácticamente imposible solamente la jefa de pesca es una mujer y a partir de la comercialización la distribución las pescaderías la administración que está alrededor de la pesca es la que empieza a aparecer las mujeres entonces nosotros hicimos un pequeño estudio donde se quedó en una serie de conclusiones que debemos de seguir haciendo como hacer una red de todos los estamentos que participan en la pesca y su relación con las mujeres y esa es la segunda fase que queremos ya a medio y largo plazo hacer un trabajo pero bueno estos ya son trabajos más de investigación que hay que contar con medios que con fondos que no es lo que estábamos hablando antes que con muy poco dinero se pueden hacer hemos hablado antes de los cetáceos pero también hemos hablado del avistamiento no hemos hablado del turismo de los cetáceos que es muy importante de hecho en el estrecho en determinadas zonas de Cádiz en Canarias cuando ha habido jornadas que ha organizado el SOMAR el CETACAMED o sea hecho en varias ocasiones han venido profesionales y expertos que controlan empresas que se dedican exclusivamente a llevar a turistas a ver a los delfines en el mar los delfines o otro tipo de cetáceos aquí no tenemos nada de eso aquí no tenemos nada es una pena se ponen hay barcos pero no llega a cuajar el negocio esto está viniendo como una onda como una marea está viniendo de Canarias de Tarifa y se está metiendo y ya en Málaga también hay actividades si no desde avistamientos de cetáceos el otro día estuve en Caleta de Vélez en una jornada y ya hay unos barcos que se dedican a dar paseitos y a sacar a la gente principalmente a los extranjeros a darse una vueltecita vale 10 euros el pasaje un compañero mío dice que sacó a la niña se lo pasó fenomenal fue a ver las bateas que hay allí dice que no había cetáceos porque no había sedía dice pero que su hija que no se había montado nunca en un barco lo pasó fenomenal y está en Caleta de Vélez y son unos barquitos pues de una capacidad de 25, 30, 40 personas entonces yo creo que eso tenemos ya que hacer una realidad en el puerto nuestro puesta en valor del legado romano de la pesca aquí estuvieron los fenicios luego los romanos y nos dejaron maravillas como la factoría de Salazones del Majuelo otro otro exactamente otra de las cosas que es una verdadera pena que no lo tengamos y no lo disfrutemos uno va al muñeca y se introduce el garum sexitanum era una especie de pasta que se hacía con animales putrefactos con sal se metía una especie de tinaja y era la especie de caviar del siglo XXI era el garum sexitanum y se lo llevaban a Roma y entonces ese garum necesitaba una serie de pescados que se cogían y necesitaba una serie de sal que se hacía en el Manaute en Torrenueva todos esos temas tenemos que ponerlos en valor de tal modo que como igual que decíamos lo de las torres llega uno un momento y dice mira yo estoy aburrido ¿qué puedo hacer? pues bueno voy a ver la ruta del legado romano de la pesca en la costa de Granada y se da su paseo que tengan sus cartelitos que tengan sus folletos que estén las cosas bien y es otra de las preciosas e incluso recuperar nosotros en su momento hicimos una jornada en el mar para recuperar un poco el garum el garum romano el garum sesitano hay mucha gente que lo quiere recuperar hay incluso vasijas que han salido que están prácticamente intactas de garum no del sesitano pero otro garum y es otro de los alicientes que puede tener la pesca y sería maravilloso que algún restaurante un día se atreviera y pusiera garum sesitano para probar que es lo que se llevaban los romanos desde aquí junto con el vino y el aceite y otras maravillas hay muchos temas de actualidad varadas de cetáceos hace 15 o 20 días tuvimos el último un listado en la playa del cañón las sorpresas que nos hemos llevado este invierno las gambitas rojas que la gente algunas personas se querían llevar o se llevaban porque las trompetas del apocalipsis habían sonado y habían echado al mar los terremotos o aquellas cosas ternitorias que la gente se asustaba o los peces saltarines del puerto de Motril que está pasando bueno yo soy poco catástrofista yo soy bastante conservador del medio pero no nos podemos quedar yo soy biólogo marino no nos podemos quedar en la catástrofe la catástrofe es puntual muchas de las veces generalmente tiene que ver con grandes temporales los temporales que pegan aquí en la costa no se echa a uno cuenta porque está en Motril y hace mucho viento pero ese viento está generando una mar en el rebalaje como decimos aquí de muchos metros el poniente mete mucho mete mucho mar ya lo estamos viendo con el aire el levante mete todos los objetos y muchas de las veces son solamente postemporales igual que cuando pasa en tierra pues hay un mini huracán o hay un tizón o hay un tifón perdón y te encuentras que ha arrancado a lo mejor un día chale con ese tema siempre hay que tener la perspectiva y la reserva de ver si ha sido un efecto natural o artificial o ha sido de tipo contaminante pero que en muchas ocasiones ocurre que pues como los peces saltarines que estuviste ahí en el club náutico pues que quizá a lo mejor pues eso o puede ser que estaba o que ocurrió cualquier cosa normal o perseguidos por algún túnido o alguna lampuga algún predador potente que lo ha acorralado allí y que los animalicos dicen prefiero morir en tierra que morir comido yo creo que y para terminar como tenemos que mejorar nuestra costa porque estamos hablando de muchos asuntos y veo que observar tiene una cantidad de proyectos impresionantes para sacarlo adelante yo creo que a Rafa le va a hacer falta un grupo de voluntariado como la charca de Suárez para sacar los proyectos adelante porque madre mía bueno como bien dice la ilusión no se pierde y un poco hombre hay unos que ya si tienen más envergaduras pero estos no son muy ni muy costosos ni muy problemáticos complicado de hacer no son muy complicados pues la costa no lo sé yo creo que es poner en valor es empezar nada más que a copiar bien como decían los japoneses en su tiempo cuando éramos más jóvenes los japoneses se iban con una máquina se fusilaban el mundo y luego te sacaban todo lo que veían pues un poco tendríamos que hacer e ir viendo lo que está funcionando en la costa andaluza que hay muchos sitios Málaga está funcionando muy bien a nivel turístico pues vamos a ir a verlo vamos a mejorar tenemos como dices tú un medio ambiente marino espectacular nada más que al lado del Cerro Gordo Maro la punta donde tenemos Castel de Ferro los acantilados de Castel que ahora lo han declarado como bien de interés comunitario los links estos famosos es que es donde vas porque luego ya cuando te vas embarcando sales ya de Cerro Gordo de Maro de tal la punta de la Mona será bonita sales ya de ahí y ya empieza es más rutinaria una costa más rutinaria más baja pero nuestra costa acantilada es preciosa por eso disfrutadlo disfrutadlo ponerlo en valor conocerlo y disfrutadlo y luego bueno pues aquí lo vamos a dejar porque estamos ya fuera de tiempo y yo quiero darle las gracias a don Rafael Jiménez por compartir estos minutos a vosotros por oírnos larga vida a observar sin lugar lo que podamos echar una mano será bien comunitario bien muchas gracias Rafael nosotros volvemos ya la semana que viene de nuevo aquí en los desayunos de Telemotril que tengan eso un feliz fin de semana adiós y y ¡Gracias!